Esta es la cabina de lavado, en este lugar específico donde van a ser lavados todos los trenes, los 18 trenes que pertenecen a Metro de Equipe. Tiene un sistema bastante amigable para el personal que se va a encargar de realizar este trabajo y el funcionamiento como tal es adecuado. Nuestros trenes miden 110 metros de manera que entran perfectamente en esta vía número 3 de lavado y van a ser lavados mediante estos rodillos como podemos ver. Aproximadamente 21 minutos el tiempo de lavado como tal y pues todo esto te da un tiempo porque lo va haciendo de manera lenta pues para tener realmente un lavado adecuado. Metro de Quito